Ya el primer mes del 2025 va terminando y si quieres una alternativa para poder instalar aplicaciones fuera del app, tanto en tu iPhone como en tu iPad, en este video te enseño otra forma de poder utilizar el sistema sumamente popular de eSign para poder instalar cualquier aplicación en tu dispositivo. Así que, ¡comencemos! Comencemos hablando sobre cómo te tienes que preparar para poder instalar este sistema de eSign en tu dispositivo y estaremos utilizando un método que no he utilizado anteriormente. Te estaré dejando el enlace en la descripción de este video, el cajón que está acá abajo de lo que estás viendo. Y lo primero que tienes que hacer en este enlace que abras va a ser aquí a la parte de Downloads, que sería Descargas. Va a ser la parte de Configuración o el perfil de configuración. Tocamos aquí y vamos ahora a descargar la segunda opción. Tocamos aquí en la parte de MADDNS, le damos aquí a Permitir. Ahora habrá descargado un perfil que para entonces poder utilizarlo tendrás que ir a la parte de Configuración. Vamos a ir aquí hacia atrás y en la parte principal te estará apareciendo la parte de Perfil Descargado. Tocamos aquí y ahora le damos ahora a la parte de Instalar. Escribimos el código de seguridad y seguiremos con el próximo paso. Una vez termines de configurar este perfil, vamos ahora hacia atrás otra vez al enlace que estabas utilizando. Y vamos ahora a ir hacia atrás, le damos otra vez aquí a la parte de Descarga y le damos a la parte de Portal que nos permitirá descargar la aplicación que tenemos que utilizar para poder utilizar este método. Aquí lo más importante es que al momento de hacer este video, más o menos a finales de Enero, tienes que ahora tocar este botoncito donde dice Portal Apex. Es posible que tengas que utilizar algunos de los métodos que están aquí abajo. Así que si no te funciona el primero que te digo en este video, intenta cualquier otro que veas aquí o quizás otro con otro nombre dependiendo de cuando estés viendo este video. Pero ahora voy a hacer clic en la parte de Portal Apex. Le doy aquí a Instalar para que se pueda instalar este portal o esta aplicación que estaremos utilizando para poder instalar eSign y poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Una vez descargues la aplicación, simplemente la tocas y te estará apareciendo esta alerta de que el desarrollador no es confiable. No te preocupes, no hay ningún problema con eso, simplemente tenemos que activar el permiso para que obviamente se pueda utilizar esta aplicación. Y vamos a ir a la parte de Configuración, vamos a la parte de General, bajamos un poquito más hasta la parte de Administración de Dispositivos y VPN. Y aquí donde dice Aplicación Empresarial que aparece el nombre de Apex o Apex. Tocamos aquí, le damos Confiar, le damos de que quiero permitir y que reinicie el dispositivo. Luego de que reinicie tu iPhone, pues te estará preguntando si quieres activar el uso de esta aplicación. Simplemente le das que sí y seguimos este tutorial. Luego de que reinicies el dispositivo y aceptes los permisos de utilizar esta aplicación, pues obviamente vamos otra vez a la aplicación que estábamos utilizando. Le damos aquí a WSF, le damos a la parte de Continuar para obviamente seguir este proceso. Aquí puedes personalizarla si quieres para que sea de color que tú quieras. Realmente esto es algo bastante sencillo, así que seguimos con el próximo paso. Una vez estés aquí en la parte principal de la aplicación, ahora simplemente lo tenemos que hacer es ir a la parte de Descargas en la parte inferior. Y vamos a ir a la parte de Site Loaders que serán las aplicaciones que estarás utilizando para firmar aplicaciones. Le damos aquí a Site Loaders. Y ahora vamos a seleccionar la parte de E-Sign que nos permite obviamente utilizar el mismo certificado que estábamos utilizando anteriormente llamado Apex. Pero una vez más, si estás viendo este video en el futuro, intenta cualquiera de estas otras opciones. Pero al momento de hacer este video, yo sé que Apex funciona. Le damos aquí y ahora sí estaré instalando E-Sign para poder obviamente utilizar esta aplicación para poder firmar cualquier aplicación que quiera utilizar. Y como puedes ver, ya ha sido instalada directamente aquí. Ahora simplemente la puedo tocar para poder utilizarla. Luego de que tenga la aplicación instalada, vamos otra vez a la parte de WSF. Y vamos a la parte de Descargas y vamos a bajar a donde dice Files o Archivos. Y vamos a descargar donde dice Certificates, que estaremos entonces descargando estos certificados que estaremos utilizando directamente en E-Sign. Le damos aquí a Descargar para poder tener ese archivo. Una vez lo tengas descargado aquí en Safari, tocamos aquí la parte de Descargas. Vamos a buscar ese archivo que hemos descargado. Obviamente dependerá de donde tú lo hayas descargado. Lo importante es que vamos a tocarlo para poder abrirlo y que se pueda descomprimir y tener acceso a la carpeta. Donde estaremos utilizando esta parte de los certificados de E-Sign. Luego de eso vamos a ir otra vez a la aplicación de E-Sign y vamos a darle al botón de Agree, de que aceptamos los términos y condiciones de esta aplicación. Y ahora vamos aquí a tocar el botoncito de menú en la parte superior y le vamos a dar a la parte de Importar. Y vamos a buscar ahora esa carpeta que hemos descargado. En mi caso yo la descargué en iCloud Drive. Vamos a buscar aquí la parte de Descargas y la parte de los certificados. Una vez más dependerá donde tú descargaste esos archivos. Vamos aquí a la parte de E-Sign, tocamos la parte de Apex que es el que hemos estado utilizando durante los pasados minutos en este tutorial. Seleccionamos la parte de Apex para poder utilizarlo. Le damos aquí a Importar este certificado para que esté disponible ya aquí dentro de esta aplicación. Una vez hagas eso, pues ahora simplemente tocas este certificado para importarlo directamente a esta aplicación. Y que podamos utilizarlo para poder firmar la aplicación que queramos firmar utilizando E-Sign. Ahora sí, luego de eso ya estamos listos para poder comenzar a instalar las aplicaciones que quieras utilizando este sistema. Y lo que tenemos que hacer es otra vez tocar el botón de menú. Vamos a darle a la parte de Importar a buscar la aplicación que queremos instalar. Obviamente aquí tienes que utilizar archivos.ipa. Aquí te voy a enseñar un ejemplo con la aplicación de Delta, que es una aplicación de código abierto completamente gratuita. No hay ningún problema, esto simplemente es un ejemplo. Y una vez tengas esta aplicación, pues vamos aquí a la parte inferior de aplicaciones para obviamente comenzar a instalar la misma. Y aquí lo más importante es que no vas a darle Instalar, sino que vamos a darle Signature, que sería Firmar esta aplicación. Le damos a la parte de Signature para poder firmar la misma. Te dirá de que el certificado ha sido revocado, pero no te preocupes, por eso fue que instalamos el perfil anteriormente. Le damos aquí a la parte de Instalar para que comience a instalar esta aplicación. Le doy aquí al botón de Instalar. Y ahora ha comenzado el proceso de instalación o seguramente ya ha terminado. Y en varios segundos, como puedes ver, ya ha terminado la instalación de Delta o de la aplicación que quieras instalar utilizando este método. Y como puedes ver, funciona aquí sin ningún problema. Como puedes ver, el proceso de instalación es bastante sencillo, pero pasemos ahora a las preguntas comunes. Antes de que comiences a escribir tu comentario, te recomiendo que veas esta sección completa porque seguramente voy a contestar tu pregunta luego de múltiples videos haciendo estos procesos. Muchas personas quieren instalar archivos .apk en los equipos de Apple, pero no te preocupes. Aquí en este canal te explico cómo es que funcionan estos archivos y cómo pudieras instalarlo directamente en tu iPhone. Otra pregunta bastante común que las personas hacen es ¿dónde puedo conseguir aplicaciones para poder instalarlas? Te recomiendo que visites el portal de GitHub. Hay muchas aplicaciones ahí, como es el caso de Delta, que puedes utilizar para poder entonces instalarlas en tu dispositivo. Un error que puedes encontrar es que diga que, por ejemplo, no se pudo verificar la integridad de esa aplicación. Esto significa que desafortunadamente ese certificado que utilizaste para poder instalar eSign o cualquier aplicación que utilizaste con este método ha sido revocado. Y eso significa que tienes que hacer el proceso otra vez de instalación de eSign utilizando otro certificado u otro método. No te preocupes. Aquí en este canal tengo un sinnúmero de alternativas un poquito más estables, un poquito más fácil de utilizar. Algunas que requieren una computadora. Así que puedes ir a esa lista de reproducción aquí en el canal para que puedas encontrar otro método para poder instalar aplicaciones en tu dispositivo. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, despiertas un día y esa aplicación deja de funcionar y no te abre? Pues de igual forma, como te mencioné anteriormente, es posible que ese certificado haya sido revocado. Y entonces, pues obviamente, se han deshabilitado esas aplicaciones. Y de igual forma, pues te recomendaría de que hagas el proceso de instalación otra vez. O que intentes cualquier otra alternativa que está disponible aquí en el canal, visitando el enlace que te tengo en la parte de descripción de este video. Hay algunas personas que preguntan si, por ejemplo, tengo que validar estas aplicaciones cada 7 días. Pues en este caso, no tienes que hacer eso. Todo esto va a estar funcionando sin ningún problema hasta que ese certificado deje de funcionar. Así que ten eso en consideración a la hora de utilizar este método. Y por último, muchas personas me preguntan cómo puedo activar JIT o el sistema de poder darle un poquito más de desempeño a estas aplicaciones. Por ejemplo, para emuladores como el caso de Dolphin o de Playstation 2 o de Nintendo 3DS. Desafortunadamente, este sistema no permite esta función de JIT. Al momento de hacer este video, no tengo un método para poder activar JIT en los equipos de iOS 18. Pero asegúrate de suscribirte a este canal porque muy pronto estaré haciendo un video sobre eso. Y ahora sí, con ese último detalle te he contado todo lo que tienes que saber a la hora de utilizar este sistema de eSign para poder instalar aplicaciones en tu dispositivo. Si como quieras se te quedó alguna pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y con gusto voy a tratar de contestar esa pregunta. Si te funcionó este video, dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Y otros métodos para poder instalar aplicaciones en tu dispositivo. Gracias por ver este video. Nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!